La familia de Jesús Javier estuvo presente en un homenaje en memoria del mejor periodista de hable hispana, querido y respetado por su comunidad. Así se expresaron sus hermanas y su muy amado hijo Joaquín. De parte de la familia Javier quiero dar gracias a toda la gente para todas las muestras de apoyo y cariño y que no queremos que seamos tristes por la pérdida de Jesús Javier, más bien que seamos orgullosos y felices que tuvimos la oportunidad de conocer tan gran hombre como Jesús Javier. Descánsemos. Yo soy hermana de Jesús. Cuando éramos niños éramos como germelos hasta que llegamos a la adolescencia y quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado y no sabemos la magnitud del afecto que le tienen a él. Es increíble el apoyo y saber cómo mi hermano impactó en las vidas de toda la gente que ha demostrado tanto, tanto afecto. Muchas, muchas gracias. Entre aplausos, su vida en video fue contada. Sus amigos y compañeros periodistas como Enrique Gratas, al recordar a Jesús Javier, no pudo evitar derramar unas lágrimas. Me resulta bien difícil así dar esto. Para su gran equipo de noticias, Estrella TV y amigos, su ausencia es dolorosa, pero también es un ejemplo a seguir. Tuve el placer de conocerlo hace muchos años y el homenaje fue muy bonito. Jesús estaba aquí con nosotros, estaba conviviendo cada momento de este precioso homenaje, homenaje a su vida, a su carrera, a un ser humano extraordinario como jefe, lo mejor, como amigo, excelente. Jesús Javier ha dejado un legado muy importante dentro del periodismo en la comunidad latina, no solo como profesional, sino como persona, como un gran ser humano. Lo que más me tocó fue en la forma de que se expresa el profesionalismo de Jesús Javier y la verdad es que es un ser que inspira y lo mejor de todo es que a pesar de no haberlo conocido, con lo que escuché me sentí como que lo conocí. Desde Burbank, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.